Termina un ciclo de Televisa y te vas a Televisión Azteca. ¿Por qué haces este cambio? Llegó un punto en el que los productores empezaron a traer actores de otros países y quien trajera el actor más raro del país más exótico y más lejano le iba mejor y yo eso lo sentí como muy injusto. Me dijeron, no puedes entrar. Aquel día entraste porque tenías una cita con un funcionario en la agenda pero no puedes entrar, entonces yo tenía que promover mi carrera por teléfono desde fuera. Y el más grande de los obstáculos es el que la gran mayoría de nosotros fuimos educados para ser buenos empleados. Tus papás y los míos nos dijeron, búsquese un buen trabajo, búsquese una buena mujer. Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mar. Es un placer para mí recibirlos. Bienvenidos, gracias por sentirse también en su casa. Es de verdad muy bonito saber que van en el transporte público, que están en sus oficinas, que están en sus casas y están viendo las entrevistas que hacemos para ustedes porque qué mejor que sean, se los digo siempre, siempre, las celebridades quienes hablen de su vida, de sus cosas, de qué han hecho, a que lo lean y se hagan un concepto equivocado o erróneo de todos los artistas porque, bueno, pues ya saben, ¿no? Hay muchas fuentes donde nos mal informamos. Pero hoy, fíjense que les tengo que platicar que cuanto vi a mi invitado se me vinieron los años encima de recuerdos tan bonitos porque la primera telenovela en la que yo participé fue con Juan Osorio en Madres Egoístas y el invitado que tengo hoy ya era protagónico, ya había hecho Pobre Juventud, ya había trabajado con Talía, con Lucero, ya era un galán que se perfilaba para una carrera fructífera en la actuación y de repente se nos desapareció y todo el mundo pregunta, ¿y dónde está? ¿y qué hizo? ¿y qué ha hecho? Y ha hecho cosas muy interesantes, se ha convertido en un empresario exitoso, en un conferencista, sigue haciendo teatro porque teatrero siempre ha sido en el buen sentido de la palabra y me da mucho gusto presentarles hoy, aquí en Casa de Mara, Alberto Mayagoytia. Mi querido Alberto, bienvenido. Gracias, 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 gracias por abrirme las puertas de tu casa, por abrirme estas cámaras, por abrirme estos micrófonos, pero sobre todo por abrirme tu corazón. No, Alberto, pues es que ¿cuántos años? Eh, de carrera, pues más de cuarenta y pico. Fíjate, pero a ver, ¿empezaste en Televisa? Antes había empezado en el Teatro Infantil y había hecho locución y doblaje infantil en el Teatro para Niños y lo más importante que hice en ese momento fue Peter Pan en el Teatro Insurgentes con Olivia Bucio y El Loco Valdés. Bueno. Y con esa credencialita de la ANDA que ya tenía yo, me presenté afuera de Televisa para la primera telenovela que fue Chispita en 1934. ¿1934? ¿1934? Casi, ¿verdad? Casi, casi. No es cierto. 1982. Oye, dime una cosa, ¿y quién de tu familia te apoyaba? ¿Cómo era tu familia? ¿Quiénes eran? Mis papás me apoyaron mucho en el tiempo del teatro. ¿Naciste aquí en Ciudad de México? En México y de la locución, sí. Mis papás me llevaron a los ensayos y me llevaron a los castings y me llevaron a las audiciones y me recogían a las 10 y 11 de la noche saliendo de, por ejemplo, de Peter Pan en el Teatro Insurgentes después de las funciones. Y, afortunadamente, a diferencia de otros actores, niños de mi generación, pues, no dejé la escuela. Seguí, terminé la secundaria en el Simón Bolívar, aquí cerquitito, en el Guadalajara. Ajá. Luego hice la prepa en el Centro Universitario de México, en la Colonia del Valle. En el CUM. En el CUM. Y, a diferencia de otros compañeros, niños, actores de mi generación, pues, me fui a la universidad y me titulé de licenciado en Literatura Dramática y Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ajá. O sea, terminaste carrera. Ajá. Y, pero además, ¿cómo combinabas? Porque tuviste una etapa de muchas telenovelas. Y, bueno, Carla Estrada fue de las productoras que se fijó en ti. Sí. Pues, faltaba. Y, en aquel entonces, una asistente de producción de nombre Angel Inesma me firmaba unos, sí, padrísimo, me firmaba unos justificantes que yo llevaba a la escuela y, bueno, justificaba las faltas, pero no me las borraban. Y luego, en la tarde, pues, había que hacer la tarea y pedir los apuntes y no había todos los recursos tecnológicos que hay hoy día. y echándole muchas ganas a recuperar el tiempo perdido y luego tener que pedir permiso para, ya sabes, los exámenes. Y mil veces me reprobaron y mil veces me fui a Los Extraordinarios y demás. La vida del niño actor no es tan fácil. Y, pues, logré sacar la escuela. ¿Qué te puedo decir? Y luego, bueno, recuerdo mucho la telenovela Pobre Juventud. Sí. Que era, pues, de motos y de una bandita. Sí. Y fue, creo que, la telenovela que te dio así como el... No solo a mí. Fue la primera oportunidad que tuvo Carla Estrada de llevar toda la producción. El arreglo era que Valentín Pimstein iba a ser como su mentor, como que lo iba a estar como... Como que le iba a estar coacheando. Y Carla llevó toda la producción. Al principio, nos costó trabajo sacar adelante. En los pasillos de Televisa nos decían, pobre producción. Imagínate nada más. Pero para el capítulo 25-30, Carla organizó a todo su equipo y hicimos un muy buen producto en el año 89. Ajá. Ajá. Y luego hiciste Dulce Desafío con Thalía. No. Se llamó Luz y Sombra. Luz y Sombra con Thalía. Luz y Sombra. Luz y Sombra. Que fue, vamos a decir, la primera que protagonizó Thalía solita después de su lanzamiento en Quinceañera. Quinceañera. Ajá. Y la... Pues quizá la menos... La menos importante en el sentido de que no fue ni la primera ni el ciclo de Las Marías, ¿no? Como se les llama comúnmente en telenovelología. Ajá. Este... Y bueno, fue una novela muy importante para mí, Luz y Sombra. Y por ahí la repiten de vez en cuando y me llegan unos centavos. ¿Ah, sí? Sí. Oye, pues es que desde chiquito tienes tu credencial de la anda. Y luego termina un ciclo en Televisa, Alberto. Sí. Pero tú ya te perfilabas como... Como lo hemos platicado, como un actor ya, un galán ya... Protagónico. Por decirlo así. O pareja protagónica, ¿no? Porque generalmente las protagónicas son mujeres. Sí. Pero bueno, ya el actor también, el varón también... Y en ese momento tú ya te estabas perfilando. Termina un ciclo en Televisa y te vas a Televisión Azteca. Ajá. ¿Por qué haces este cambio? Sucedió que empecé a sentirme, como dicen por ahí, ya no me hallo en nuestra casa, señora. No tuvo nada que ver con que me quitaran la exclusividad porque cerró su ciclo. Ni no tuvo que ver mucho con que de repente ya no estaba mi foto en un pasillo donde estaba antes. Sino más bien con una cosa en la cual llegó un punto en el que los productores empezaron a traer actores de otros países. Ya. Y quien trajera el actor más raro del país, más exótico y más lejano, le iba mejor. Y yo eso lo sentí como muy injusto. Y me empezó a gustar lo que hacía TV Azteca, en particular la casa al final de la calle, nada personal y ese tipo de productos. Y pues me acerqué a TV Azteca. En TV Azteca hice algunas cosas importantes con Antulio Jiménez Pons. Dejé pasar unos años, fui a tocar la puerta de Televisa nuevamente y no logré el tele. ¿Qué te abrieron? Pues me abrieron, me abrieron. Fui a una cita con Eugenio Cobo. Ese día me encontró alguien de uno de los programas de espectáculos. Cámara al hombro, micrófono en mano. ¿Qué haces aquí? Y dije, bueno, pues vine a semblantear qué puede pasar. Yo seguía en la lista de los que llaman eufémicamente los no contratables. Y hasta la fecha, pues ahí sigo. ¿Ahí sigues? Sí. Bueno, sí. Pues ya. Sí. Entonces tengo 17 años fuera de la televisión, 15 de ellos viviendo en Estados Unidos, dedicándome al comercio y a otras cosas. Y manteniendo mi parte actoral viva a través de Mi Cristo Roto, que es un monólogo que he presentado ya más de 700 representaciones. Haciendo pues mis cápsulas de YouTube y otras cosas que mantienen, repito, mi parte actoral y mi comunicación con el público y de alguna manera mi marca personal. Ahora, Alberto, ¿qué es lo que hace que rompas esta cápsula con la televisión y que empiezas a comprar autos, arreglarlos y venderlos? ¿Cómo? ¿Cómo? Porque el ego de un actor es grande. Sí. Los actores manejan mucho el ego y los productores tienen que lidiar con ese ego. Sí. ¿En qué momento te despides del ego y dices voy a hacer esto? ¿Qué pasa en tu vida cuando decides retirarte, por así decirlo, de la actuación, de en un gran futuro? Bueno, creo que mucho se debió a ese día de la cámara en hombro y micrófono en mano porque TV Azteca supo que me había acercado a Televisa y Televisa no estaba dispuesta a contratarme. Bueno, Eugenio Cobo dijo, necesitas encontrar un productor que te contrate para un papel y que defienda tu candidatura por encima de cualquier otro actor de tu edad y de tu tipo que no se haya ido a trabajar a TV Azteca. Yo le dije, bueno, eso está muy difícil, pero lo voy a intentar. Cuando al poco tiempo fui a Televisa con mi credencialita de Landa, me dijeron, no puedes entrar. O sea, aquel día entraste porque tenías una cita con un funcionario en la agenda, pero no puedes entrar. Entonces yo tenía que promover mi carrera por teléfono desde fuera y básicamente ahí como que doblé las manos. No tanto por el ego, y lo voy a decir con todo el miedo del mundo de Caer Gordo, creo que algo que me alejó de ese mundo de la televisión, del empleo, porque los actores de televisión son empleados a fin de cuentas, ¿no? Hay un horario, hay un sindicato, hay que las horas extras, que aquí está tu vestuario, que no se vaya a quemar con un cigarro, que lo devuelves como lo recibiste. No deja de ser un trabajo con el Oropel y todo lo que viene de más. Pero a riesgo de sonar sangrón, puedo decir que algo que me alejó fue el éxito en los negocios. Cuando me empieza a ir muy bien en los negocios, pues empiezas a decir, bueno, acá gano más que acá. Acá, acá soy dueño, acá soy empleado. Sí, acá sale mi carita en la tele y está la fama y la popularidad y el autógrafo y el reconocimiento, que son importantes. Y por acá tengo una estabilidad y una paz y otras oportunidades también de expresarme y de servir a los demás. Y eso, pues lo estuve manteniendo con las funciones de mi Cristo Roto, que si bien es una obra de corte católico, es completamente universal. Entonces estabas haciendo el Cristo Roto y aparte estabas buscando la entrada a televisión. Sí. Entonces acá eras tu jefe. Sí. Y fue con el Cristo Roto. No, mi éxito en los negocios está en otras áreas que tienen que ver con otras áreas del desarrollo personal. Pero con mi Cristo Roto siempre he tenido esa sensación fantástica de satisfacción artística, cultural, económica y espiritual, religiosa. Porque finalmente es una obra que toca fibras muy profundas de la fe. ¿Cómo llegó el Cristo Roto a tu vida? Cuando cumplí 33 años, estaba buscando unos discos de declamaciones y poemas. Y mi autorregalo de 33 años iba a ser grabar un disco de declamaciones, de corridos. Andaba buscando los discos de El Brindis, El Bohemio, La Chacha Micaela. Y en la casa de un amigo mío, Bohemio, apareció el disco de mi Cristo Roto en la voz de José Antonio Gossio. Me acordé cuando vi la carátula que en mi casa de niño había un ejemplar de mi Cristo Roto. Lo puse y dije, eso es lo que voy a hacer de mi regalo de 33 años. Entonces grabé un disco. De ese disco derivó después la presentación teatral. Y ahora, pues vaya, he ido a casi todos los países de Centro y Sudamérica, en todos los estados de la República Mexicana. Fui a España a presentarme el Cristo Roto en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud, a la que asistió el Papa. No asistió a ver mi obra, pero bueno, fue un evento importante en Madrid. Y me he dado un sinfín de satisfacciones personales. Con todo y todo, este pasado diciembre, atragantándome las 12 uvas, entre la uva 7 y la uva 8 más o menos, me propuse que este año volvería a pararme frente a la cámara y que este año empezaría a promover nuevamente mi talento y mi servicio a la humanidad a través de mi actuación. Y todavía no he formalizado nada, pero sí empecé a mover los hilos. Me hice unas buenas fotos, llamé personas. En un montón de lugares ya no conozco a nadie. O la fórmula ha cambiado, porque cuando yo tenía 12, 13 años, ibas a los castings y entregabas tus fotos. Ahora tienes gerente de Relaciones Públicas, gerente de Instagram, asesor de Facebook. Y la carrera del actor ha tenido un... Se ha ido por unos derroteros de marketing muy especiales que cuando yo estaba en ese momento no supe entender. Realmente el medio cambió. Mucho. Y en ese momento en el que cambió fue cuando yo no me supe encontrar y quizá fue en el momento en el cual busqué que podía yo continuar mi desarrollo personal en TV Azteca y todo lo que ya te conté. Pero no sufriste. No. 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 Pero, pero... Te voy a decir cuándo sufro. Sufro los días que prendo la tele y veo buenas actuaciones y me da coraje. ¿Por qué? Y otros días prendo la tele y veo malas actuaciones y también me da coraje. Entonces, básicamente, por lo que sufres, por no estar allí. ¿Y ya contactaste algo? ¿Ya vas a hacer algo? Bueno, tuve una plática importante con Gerardo Quirós el otro día. Mi género. Y quiere que esté como parte de un proyecto que él quiere levantar. Él me necesita. ¿En televisión? Ajá. Él me necesita. Yo lo necesito a él. Entonces, antes de decirte más que se sebe, ahí estoy. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues, estoy haciendo ejercicio. Estoy cuidando el peso. Me pongo buenas cremas. Y hago lo que un actor tiene que hacer para estar listo para pararse de frente a la cámara. Pero, pues, ¿qué sigues teniendo cara de niño, Alberto? Dios te conserve esa miopía, Mara. ¿Verdad que sí? Y Dios te conserve la carita de niño. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora dime algo. Me llama la atención, estuve viendo tu canal de YouTube y esta parte del desarrollo personal, creo que nos hace falta a todos. A unos, digo, no es que generalice, algunas personas sí lo han hecho, otras personas no lo han hecho. Sí. Pero esta inteligencia financiera de la que hablas, esta ley de atracción de cómo la explicas, o sea, tu forma de inducir a que nosotros tengamos una mente más clara respecto a las finanzas, sobre todo en esta etapa que ha sido tan difícil, y la explicación que das de la ley de atracción. Cuéntame cómo empiezas a desarrollar toda esta parte humana, el desarrollo humano. El negocio en el que participamos mayoritariamente, mi esposa Lilia Sixtos y yo, tiene que ver con ayudar a las personas a desarrollar su propio negocio. Y el desarrollo de un negocio propio, con todo y que es parte de lo que todos hemos soñado o pensado alguna vez, involucra ciertos obstáculos. Y el más grande de los obstáculos es el que la gran mayoría de nosotros fuimos educados para ser buenos empleados. Tus papás y los míos nos dijeron, búsquese un buen trabajo, búsquese una buena mujer, no la busques muy bonita porque al pasar el tiempo se le quita, como dice la canción. Pero bueno, ¿quiénes nos educaron? ¿Quiénes nos educaron? Maestros, que a fin de cuentas también eran empleados. Entonces, el cambio del patrón de pensar como empleado a pensar como empresario es grande y no todo mundo lo da. Y en el caso del empleado, pues el empleado lo que hace es buscar la manera de tener medios para satisfacer sus necesidades, lo cual está perfectamente bien. El problema es que muchas veces no encuentra uno un empleado que esté completamente feliz y satisfecho con su trabajo y que sienta que está dando una realización y un servicio fantástico. El otro día fui a cierta oficina de gobierno y lo comprobé. Bueno, es que... Que aquel que me atendió no estaba feliz en lo que hacía. Ahora, no está mal que no estés feliz en tu trabajo. A todos nos ha pasado. Lo que está mal, creo yo, es que no hagas nada para remediarlo. Como agarrar un libro o estudiar un curso o aprender inglés o AutoCAD. O sea, cualquier cosa que pudiera darte una herramienta nueva para tener más valor en el mercado, ya sea que te paguen más o ya sea que puedas empezar un emprendimiento. El año de la pandemia ha sido fantástico para el emprendimiento porque ahora nos permitimos hacer estas cosas desde casa, cosa que me encanta de lo que estás haciendo y que antes no era tan socialmente aceptado que uno transmitiera desde su casa en Zoom, en YouTube, en Facebook, en lo que sea porque no faltaba quien dijera, ¡ay, qué codo! O sea, ni siquiera fue para pagar un estudio, ¿no? Pero gracias a que hoy podemos hacerlo, que los equipos son relativamente más accesibles y que prácticamente un niño con una MacBook Pro puede dar tremenda calidad con GarageBand y nada más. O sea, la forma en la cual la tecnología se ha abaratado y nos da ese servicio. Pero vuelvo a lo de la inteligencia financiera. El switch de la mentalidad de empleado a la de empresario cuesta trabajo y una de ellas tiene que ver con tu amistad y tu relación con el dinero. Entonces yo empecé a hablar de esto, de la relación con el dinero y encontré que existía algo que se llamaba la inteligencia financiera que antes no existía que tiene que ver con esas nuevas inteligencias. Sí, gracias. Que tiene que ver con estas nuevas inteligencias de las que hablamos. La inteligencia emocional, la inteligencia espacial, la inteligencia espiritual. Y bueno, pues una de ellas es la inteligencia financiera y es tu amistad con el dinero. Y la gran mayoría de los seres humanos tenemos que ver con el dinero. Y la gran mayoría de las personas pensamos más en el dinero que nuestros hijos, según dicen los expertos. Entonces yo empecé a hablar de esto de inteligencia financiera y un buen día, inteligenciafinanciera.com, el dominio, el nombre, estaba en venta. Lo compré. Y es pues este tremendo website. Y entonces ahí empecé a bloguear más y a bloguear más, tratando de encontrar una manera de conectar las personas que quizá están en la búsqueda del emprendimiento, o sea, de empezar a desarrollar un negocio propio, como aquel que dice, ¿cómo le voy a hacer para pagar mis tarjetas de crédito? O aquel otro que dice, ¿cómo le voy a hacer para que me alcance? O lo que ha sido para muchos de nosotros que tus papás te decían como los míos, es que tú nada más ganas tu dinero en el teatro y sientes que te quema y te lo quieres gastar, ¿no? Se te va como el arena entre los dedos, ¿no? Gastas más de lo que ganas. Ganas más de lo que ganas. O tú crees que el dinero se da en las macetas, o el dinero es la madre... Como no te costó, no lo valoras. Sí, o el dinero es la madre de todos los vicios. O porque viste a tus papás pelear por dinero, desde chiquito hiciste una neuroasociación de que el dinero es el culpable, que mis papás no se quieran, luego entonces el dinero es malo y pues más vale ser pobre, pero honrado. Entonces, en medio de todas esas cosas, empecé a bloquear y a bloquear y del tiempo de la pandemia para acá, pues ya le he dado más forma a eso. De repente agarro una idea y la desarrollo y pues la grabo y la posteo y con eso siento que le doy un poquito de vigencia a mi marca personal como actor. Finalmente, una de las cosas que mejor sé hacer es pararme ante una cámara y ante un micrófono. Y este tema de la inteligencia financiera me encanta. ¿Por qué? Porque a todo mundo le apasiona. Todo mundo quiere ganar más lana o todo mundo quiere que le rinda más. Y hay tanto que tenemos que aprender. Y en México en particular, nuestra economía como que se ha agringado de los últimos 10 años para acá, en donde el crédito se ha convertido en el mecanismo de compra. El otro día fui a una de estas tiendas, necesitaba unas maletas, y le digo, señorita, ¿cuánto valen esas maletas? Y me dice, tanto a la quincena. Y yo le digo, no, señorita, ¿cuánto valen las maletas? Bueno, tanto a la semana. No, no, señorita, ¿cuánto valen las maletas? Entonces, estas grandes corporaciones ganan más de lo que financian que de lo que venden. Y la gran mayoría de estas personas que no aprendieron a ahorrar y que acostumbrados a esa gratificación instantánea de lo quiero ahorita y quiero salir de la tienda con las maletas, quedan agarrados aquí con los intereses y con todas esas cosas. Y así como la cajetilla de cigarros dice, el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud, la tarjeta de crédito lo tendría que decir también. O sea, nos tendrían que hacer un curso propedéutico de cómo vas a manejar tu tarjeta de crédito antes de que te la den. Y hoy día todas las tiendas, todas las electrónicos y las de almacén y todas, le están repartiendo las tarjetas a la gente a diestra y siniestra porque la economía está fuerte y lo permite, pero la gran mayoría de las personas que reciben un crédito no lo saben manejar. Y es prácticamente, ¿qué te puedo decir?, una copa de cristal en las manos de un bebé. ¿Cuál será, Beto, algún ejemplo que le pudieras dar a las personas que nos están viendo de tu aplicación a la ley de atracción y a la inteligencia financiera? O sea, en tu vida. Bueno, la gran mayoría de las personas hemos sido educados a pensar en lo que no queremos y la gran mayoría de nosotros nos enfocamos en lo que no queremos. ¿Por qué? Porque los seres humanos nos movemos para evitar el dolor. También nos movemos para ganar el placer y desde niños, a fuerza de llanto, aprendimos a negociar con nuestros papás la satisfacción de algo, por ejemplo, la comida, el juguete, y ellos aprendieron a negociarla con nosotros a medida de satisfacer esa necesidad y limitar el dolor. Obviamente, ¿no? Nadie va a dejar al niño sin cambiarle el pañal nada más para que aprenda, ¿no? Es decir, los seres humanos nos movemos por evitar el dolor o por ganar el placer. Pero en la vida adulta empezamos a movernos más por evitar el dolor. O sea, no quiero que haya tráfico, no quiero que haya contaminación, no quiero que me asalten, no quiero que... No. Llegar tarde. Y ese tipo de cosas. Y hablamos mucho del no. Y la gran mayoría de nosotros cree más en el no que en el sí. O sea, si yo te cuento ahorita, o sea, creemos más en las cosas negativas que las positivas. Ahorita me pasó, de camino para acá, un accidente, un accidente horrible, el carro, llantas para arriba, los de la Cruz Roja ya habían llegado, estaban sacando a las personas y vi a una señora llore y llore y llore. ¿Qué crees, Mara? No hubo tal accidente. No pasó nada de camino para acá, todo salió perfecto, pero me lo creíste. Ahora, si te digo que de camino para acá, si te digo que de camino para acá vi a un señor que le entregaba un donativo a una universidad o a un colegio, pues hubiera sido más difícil de creerlo. O sea, creemos más la noticia negativa que la positiva. Ya, te entiendo. Porque los medios, los medios, y no solamente el periodismo de espectáculos, todos, en general, hablamos más de las cosas negativas que de las positivas. Entonces, yo salgo de mi casa diciendo no quiero llegar tarde, pero no me he acostumbrado a decirme a mí mismo quiero llegar a tiempo, quiero llegar temprano. Puse un despertador para no llegar tarde, pero no puse el despertador para llegar a tiempo. Entonces, pensamos más en las cosas que no queremos que en las cosas que sí queremos. Y la ley de atracción funciona al revés. Tenemos que pensar en las cosas que sí queremos. Y en la medida en la que piensas en las cosas que sí quieres, es más fácil materializarlas. En un curso de finanzas con el autor de Los Secretos de la Mente Millonaria, que se llama T. Harbecker, que es el decano de esta cosa, de la inteligencia financiera, él decía que a la gran mayoría de nosotros nos educaron para tener un fondo para las emergencias. Y a lo mejor es una cuestión más de semántica que de otra cosa. Pero si ahorras para las emergencias, ¿qué vas a tener? Emergencias. Si ahorras para cuando el niño le rompan la tibia y el peroné en el entrenamiento de fútbol, le van a romper la tibia y el peroné. O sea, en la gran mayoría de los casos ahorramos para esas emergencias. ¿Por qué no ahorrar para los proyectos? ¿Por qué no ahorrar para los viajes? Para la libertad, exactamente. Para los viajes, para disfrutar de la vida, para poner un negocio. Exactamente, para poner un negocio, para activar la economía, para dar empleo, para las cosas que son importantes. Obviamente no todo mundo tenemos esa vena ni ese ADN de ser emprendedor, de ser líder, de organizar a la gente, de ayudar a los demás a explotar todo su potencial y hacer de ellos mismos la mejor versión de su propia persona. y ya suena como... Ah, qué cliché. Yo sé, pero repito, si usted opta por ser empleado, ser empleado no está mal. Con ser empleado usted puede ser feliz y el sueldo de un trabajo es una buena manera de servir a su familia y de alabar a Dios y de hacer las cosas que le den prosperidad y abundancia. El asunto está en que muchas veces recibimos ese dinero y decimos a ver cuánto me dura, me van a venir a pedir... Ojalá que me alcance. Exactamente, y ese diálogo interno no sirve. Entonces, ¿qué es lo que yo sugiero? Piensa más en las cosas que sí quieres. Piensa más en las cosas que te pueden llevar a lo que sí deseas. Entonces, no quiero llegar tarde es una cosa que todos nos decimos, bueno, sí quiero llegar a tiempo. Y para llegar a tiempo, hoy me voy a levantar a la misma hora de siempre y todo me va a salir perfecto. Y ese discurso optimista barato también es poco creíble, de que todo está bien, todo está perfecto, porque no resuelves nada con ese discurso. Un día vas en el coche, se te prende el foquito de la gasolina y tienes que ir a poner gasolina. Pero no puedes nada más hacerte el coco guache y decir, bueno, está prendido el de la gasolina, pero mira cuántos otros foquitos tiene que no están prendidos. No está prendido el alternador, no está prendido el de la batería, no está prendido el de las llantas. Mira, mira qué bien está mi coche. No, el discurso barato, optimista por sí mismo puede ser muy hueco y lo que queremos hacer es que salga, en mi opinión, y eso es lo que yo he aprendido, no te lo puedo demostrar, pero es lo que yo he aprendido, que salga más de adentro, que salga más de adentro y en la mayoría de los casos, además, pues tiene que tener una conexión con tu poder superior. Ahora bien, ¿qué, en tu vida, qué es lo que te ha sucedido en concreto con la ley de atracción? Bueno, ya, ahorita me quedo claro con lo del café, porque no me dijiste y te lo ofrecí y querías otro café. Gracias mil. Manifesté un café riquísimo. Me pasó el año pasado. El 15 de septiembre, el 15 de septiembre en la noche, mi hermana me manda por WhatsApp en un grupo que tenemos con los hermanos un texto. Lo leí y me hizo llorar. Me subí al estudio, porque yo también tengo estudio en mi casa, me subí a mi estudio y grabé Soy México. Se lo mandé a mis amigos de la secundaria. Que está en tu canal de YouTube. Exacto. Precioso. Se lo mandé a mis amigos de la secundaria y de la prepa y a otros amigos y demás y pues empezó a reproducirse. Hoy por hoy tiene como ciento ochenta y tantas mil reproducciones que para un actor que hace mucho que no sale en la tele, que no ha llevado su vida pública, amigo del escándalo y de la mala publicidad, pues para mí fue un gran logro y de los seiscientos y pico de comentarios que recibí ahí en el YouTube alabando mi voz, mi interpretación, el sentimiento y todo lo demás, me sentí que me metía nuevamente a la jugada y que había todavía mucho en la voz y en el talento de Mayagoyte para compartir con los demás. así que manifesté algo que yo venía queriendo hacer y no el video viral porque a lo mejor para los estándares de buenas, buenas, no es nada parecido a lo que hoy puede hacer cualquier persona pero sí fue lo suficientemente bueno para empoderarme a mí y decir Alberto que estás esperando y entonces eso fue en septiembre en diciembre pasó lo de las uvas que te dije y bueno aquí estoy y feliz y contento feliz y contento y bueno que hablábamos también bueno vi también cuáles son los hábitos de las personas financieramente efectivas efectivas bueno allí me me llama mucho la atención porque ser actor a ya ser conferencista y ser empresario y de verdad y verte esa sonrisa pues es que estás satisfecho con todo lo que has hecho uno de los más importantes hábitos de la gente financieramente efectiva y lo tomé parafraseando el libro de Stephen Covey de los hábitos de la gente altamente efectiva la gente financieramente efectiva hace un presupuesto y presupuesto en la gran mayoría de los matrimonios es mala palabra siempre cuando uno de los dos dice vamos a hacer un presupuesto hay alguien que dice no y sale corriendo así somos generalmente en las parejas hay alguien que es el ahorrador y alguien que es el gastalón entre Lilia y tú quieres ser el ahorrador Lilia es la ahorradora Lilia es la ahorradora gran parte de mi prosperidad y mi abundancia viene de los hábitos de administración de mi esposa aunque yo sea el que a veces da la cara de estas cosas pero llega el dinero a la casa y que hacen las parejas bueno pues la renta porque la renta es importante y la ponemos o el pago de la hipoteca o la hipoteca luego pues suponiendo sin conceder que hayan decidido amigablemente y sin chantajes hacer presupuesto la renta la hipoteca el agua la luz el gas los niños las escuelas y luego ponemos más cosas que luego se nos olvidan porque hay un montón de gastitos escondidos por aquí y por allá los hormiguitas y termina diciendo y si sobra ahorramos entonces la gran mayoría de las parejas llega a eso y debería de ser al revés lo primero que tenemos que poner en la lista es ahorrar y nos tenemos que pagar a nosotros primero todos empleado o empresario nos tenemos que pagar a nosotros primero y luego pagas la hipoteca y luego pagas lo demás ay Alberto pero como me voy a pagar primero si no me alcanza pues págate un peso pero págate a ti primero y haz la asociación mental de que en esta casa se ahorra y que yo soy más importante que la hipoteca y yo me pago primero dice mi tío Carlos Slim que los pero bueno por poner un ejemplo de alguien próspero cuando tú te pagas a ti primero te sobra para todo lo demás o sea tú recibes tu quincena tu semana lo que sea y te pagas a ti por haber trabajado todo este tiempo exactamente y el presupuesto de ahorro de cada persona es diferente idealmente debes de vivir con el 50% de lo que ganas y todo el otro 50% lo debes de ahorrar idealmente pero nadie llega a eso luego luego sobre todo cuando estamos acostumbrados a vivir con todo lo que ganamos y más porque cada mes le vamos a ir comiendo a la tarjeta de crédito esa y cada vez nos vamos endeudando más entonces te pagas a ti primero aunque sea poquito ahorras y después pagas todo lo demás la otra cosa que debemos de hacer es tratar de pagar menos intereses y pagar menos multas y menos recargos y menos todas esas cosas que muchas veces pagamos de a gratis nada más porque no devolviste el videocassette VHS en blockbuster a tiempo estoy poniendo un ejemplo de los ochentas pero tú me entiendes o sea todos yo pagué infinidad de películas pude haber comprado diez veces la película cada vez que la devolví tarde entonces eso es una disciplina personal pero la gran mayoría de nosotros no nos damos cuenta en la gran cantidad de cosas en las que se nos va el dinero el café la botellita de agua el viene viene que te acomoda el coche el franelero al que le das la propina y no digo que no se la des pero hay un factor importante de dinero en el que se nos va que no nos damos cuenta y lo tenemos que controlar un poquito algo que le ofrecemos a las parejas es que hagan una cosa que se llama la quincena de la verdad y la quincena de la verdad consiste en que él apunta absolutamente todo lo que gasta la boleada de zapatos todo, todo, chiquito grande, mediano y ella también apunta todo lo que gasta las uñas las medias de nylon los gastitos allá no se usan las medias bueno, ok pero tú me entiendes los gastitos de las mujeres que tienen que ok, las uñas el retoque del cabello tú me entiendes y después de la quincena de la verdad comparan y entonces es donde él le dice a ella ¿de veras eso vale lo de las uñas? ¿de veras eso vale tal cosa y tal otra? y luego ella le pregunta a él ¿y de veras eso es lo que cuesta tal cosa? y entonces te haces consciente de en qué estás gastando y cuando controlas el dinero te sientes mucho mejor en lugar de que el dinero te controle a ti oye Alberto y la fe la fe que que las personas que nos estén viendo la fe que tengan ¿la fe se contrapone con la ley de atracción? al contrario al contrario por poner el ejemplo que yo más conozco que es la Biblia la Biblia habla más de dinero que de muchas otras cosas habla más de dinero que de perdón y volviendo al presupuesto aquel hablando del diezmo dice que el diezmo se paga de las ganancias de lo de arriba o sea de las primeras cosechas en otras palabras si vas a vas a otorgar el 10% de lo que ganaste a tu iglesia local pues lo debes entregar primero y vivir con el otro 90% y no decir y al final y si sobra entonces entrego a mi iglesia local dice que es de lo de arriba dice que es de lo primero y también dice una gran verdad dice en esto quiero que me pongas a prueba o sea Dios te dice ponme a prueba y es el único lugar donde Él te dice ponme a prueba si me das el 10% si lo entregas a tu iglesia local como dice yo te voy a bendecir grandemente y ahí lo dice y esa es una manera de atraer de atraer esa bendición para el que lo haga obviamente gustoso y para el que lo haga con fe ahora bien cuando cuando llega el amor a tu vida porque además llegó con fuerza con Lilia llevan ya cuantos años de casados y además como es la relación trabajando juntos porque bueno Lilia venía de haber hecho una película con Ana Belén en México y esta producción donde nos conocimos Lilia y yo fue una coproducción que yo hice con Angélica Ortiz y el que era mi asistente de producción me dijo Lilia Sixtos te va a funcionar entonces Lilia vino a la audición en el Teatro El Dama y la señora Angélica Ortiz dijo si la chinita la mamá de Angélica María la mamá de Angélica María la mamá de Angélica María exactamente y la señora Angélica Ortiz dijo es ella ella había traducido el libreto la señora Angélica Ortiz y los personajes originales de la obra en inglés de Broadway que se llamaban pon tú Bob y Pat cuando ella los tradujo se llamaban Beto y Lilia entonces el sino ya estaba allí Beto y Lilia que salían de marido y mujer que además tenían problemas de comunicación pero que tenían final feliz y entonces con todo eso hicimos esa obra que se llamó Juntos pero no revueltos ahí nos hicimos amigos y novios Lilia y yo y un par de años después de eso nos casamos y ahora tenemos 25 años de casados tenemos dos hijos nuestra hija Aline resultó ser una espléndida soprano vive en Brooklyn Nueva York y se está abriendo paso en el teatro musical de Broadway con lo difícil que es esta carrera y nuestro hijo Alan tiene 19 y está en la Universidad Estatal de Colorado estudiando administración de empresas entonces ya están como novios Lilia y tú ya estamos nuevamente de nido vacío y ahora cuéntame ¿cómo es la relación laboral en una pareja que se ama tanto y en una pareja que se respeta tanto? Yo creo que el truco está en saber valorar las fortalezas del otro o las debilidades sí bueno suplirlas así como Diosito pone al gastalón con la ahorradora o al revés pues también pone a alguien que tiene más habilidades blandas para unas cosas y a otro que tiene más habilidades para otras cosas o sea en el caso de Lilia y yo pues nos complementamos en muchísimos aspectos cuando hacemos estas cosas de YouTube nosotros en la casa yo soy el camarógrafo y yo soy el de las luces y yo soy el de los archivos y las tarjetas de memoria y demás y Lilia es muchísimas veces la que dice encontré este artículo encontré esta idea de un podcast arranqué esto que es bueno y desarrollamos esta idea y esta otra y puedo decir que a veces yo me atengo mucho a que no que me dé línea pero que lo que ella descubre y la manera como traduce lo que sucede en el mundo a su propio canal de YouTube o a los libros que ha escrito es formidable y yo siempre aprendo de ella ¿qué es lo que hicieron Lilia y tú con Amway? maravillas si porque yo veo mucho este asunto de Amway donde aparecen Lilia y tú bueno que Amway es una marca de de cosméticos ¿no? tenemos una línea de cosméticos y nutrición y cuidado del hogar sí porque en tu página también vienen recetas de los licuados para el uso de la proteína y otras cosas sí bueno yo tenía 22 años cuando me metí al negocio de Amway estaba en un momento de mi carrera un poquito como no voy a decir enojado ni frustrado pero me encontraba en un momento en el cual cuando se me presentó la oportunidad esta yo dije claro hay que tener todos los huevos en la misma canasta el que no arriesga no gana y cosas por el estilo en ese momento yo estaba haciendo una obra de teatro con Salma Hayek fue su su segunda obra de teatro en México y no voy a decir que trabajar con Salma contribuyó a esa frustración no hagan esa conexión pero bueno en ese momento yo me encontraba y me acuerdo que entre escena y escena yo estaba leyendo los manuales del negocio de Amway aprendiendo en qué me había metido y tratando de entender un poco más pasaron los años y bueno tenemos Lili y yo 30 años en el negocio de Amway hemos ayudado a mucha gente nos invitan como conferencistas también para dar nuestro punto de vista y nuestro testimonio de éxito y de transformación financiera a través del negocio y puedo decir que somos referentes en la industria del negocio de Amway en habla hispana por la carrera que hemos hecho en el negocio y qué has o sea qué cargo digamos tienen en Amway bueno no somos empleados de la compañía la compañía tiene su corporativo y sus empleados pero el año antepasado adquirimos logramos el nivel de triple diamante que es un nivel importante y el negocio de Amway pues nos ha dado un montón de satisfacciones personales y amigos amigos en muchas partes del mundo nuestra organización nuestro grupo tiene más de 20 diamantes en nuestra organización incluidos otros varios dobles diamantes y una diamante corona y eso también ha sido parte de una pues de una bonanza y de una bendición grande para nosotros y el negocio de Amway también nos ha permitido participar en causas de ayuda filantrópica y de otras cosas y también a mí me ha permitido para bien o para mal pues no tener que andar yendo a ver si hay 40 capítulos aquí o 80 capítulos allá tú me entiendes bueno pero ya estás en posición de ir a ver ah no eso que ni qué y además como decía una prima mía pues una es la del gasto y la otra es la del gusto entonces yo ahorita podría pues podría trabajar ya gratis pues sí pero mejor eso que ni qué no eso que ni ella más sabe mejor pero no tengo que vivir de actuar porque vivo del negocio de Amway y bueno y qué bueno además de lo de Jerry Quiroz qué más viene o visualizas en el futuro fíjate que hay una industria que ha surgido muy importantemente en los últimos años y que por falta de disciplina no he puesto yo más mi enfoque en ello pero es la industria del audiolibro el audiolibro es una alternativa importante para dar cultura e información y mientras que en otros países yo veo que los audiolibros se cargan y se descargan y existen grandes sitios de internet donde uno puede adquirir los audiolibros y los instalas tú sabes en tu teléfono y estás en el gimnasio o estás pelando papas y estás oyendo información entonces me gustaría explorar eso la industria del audiolibro con otros actores con otros documentos con otras personas y lo otro que quiero explorar todavía más es la declamación sí porque además lo haces muy bonito muchas gracias la verdad que sí muchas gracias a lo mejor un recital de poesía en el youtube una cosa por el estilo con un buen guitarrista y un piano que acompañe será muy bonito pues ya me estoy ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo que no tienen trabajo o que sus negocios se les vinieron para abajo ¿qué les podrías decir? bueno no puedo dejar de reconocer que una alternativa es el emprendimiento el empezar a hacer cosas ¿te acuerdas que hace muchos años aquí en México creo que fue en el sexenio de Fox hubo una gran campaña de vuélvete tu propio patrón y salía el borrachito que decía ¿con qué me pago? el emprendimiento es obviamente una manera fantástica de salir adelante yo creo que la receta para la riqueza está el encontrar y reconocer cuál es ese talento personal único que tú tienes y ponerlo al servicio de los demás y la I es importantísima y ponerlo al servicio de los demás ¿cuál es ese talento personal que tú tienes? no sé a lo mejor haces unas quesadillas unas gorditas una pizza una masa sensacional para hacer tacos o pupusas o yo qué sé o sea tienes que tener a fuerza yo digo algo en lo que tú seas único en lo que tú seas un crack en lo que tú hagas nadie hace mejor ese kitsch de espinaca como lo haces tú nadie hace mejor la nogada de los chiles en nogada como tú yo qué sé y vuelvo a decirlo poner ese talento al servicio de los demás y en el ponerlo al servicio de los demás es la parte que se nos dificulta porque todos somos fáciles para hacer aquello que tanto nos gusta y que tanto nos apasiona pero ponerlo al servicio de los demás es lo que cuesta trabajo entonces si quieres emprender si quieres empezar a no tener todos los huevos en la misma canasta empieza a hacer eso que tanto te gusta de a gratis y tarde o temprano vas a poder magnéticamente y eso tampoco te lo puedo demostrar pero así lo creo atraer mejores cosas a tu vida Beto querido pues pues hay mucho que dile por favor a las personas de tus redes de tu canal claro que sí bueno en el youtube estoy como alberto mayagoytia en el instagram estoy como alberto mayagoytia guión bajo oficial en el facebook también estamos alberto y lilia alberto y lilia como como pareja como como ente común y pueden encontrarme en albertomayagoytia.com si se les olvida y ya de ahí se pasa a inteligencia financiera.com y me va a encantar que 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 escuchen lo que tengo por compartir y que sale de adentro de mi corazón Beto algo más que quieras agregar claro que sí de Benitez Carrasco un soneto de 14 versos el niño quiso ser pez metió los pies en el río estaba tan frío el río que ya no quiso ser pez el niño quiso ser ave se subió al balcón del aire estaba tan alto el aire que ya no quiso ser ave el niño quiso ser perro se puso ladrarle al gato lo trató tan mal el gato que ya no quiso ser perro y ya no quiso crecer no quería crecer el niño se estaba también de niño pero tuvo que crecer y una tarde al volver a su placita de niño el hombre quiso ser niño pero ya no pudo ser gracias fantástico 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 alberto mayagoyte aquí en casa de mara muchísimas gracias nos vemos muy pronto seguro que sí buenísimo gracias gracias el reposo gracias ¡Gracias! Morita Digital